De los duetos, prófugos de Nuevo León, secreto, sincero y de parranda Se los enviamos a ustedes a este corrido que apesta a monte y dice San Francisco se llama el poblado Mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Label Canayana Diez minutos después serán muertos Juan traía su pistola bajada Su corrido de acero y navaja Como Luis no traía más que daña Juan nos hizo pelear con ventana Se agarraron del cuello un a otro Se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las lagas de acero De recuerdo hay dos luces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias ¡Ahí quedó!